¿Señor? ¿A poco tiene que aventar al señor a la calle? ¿Se tiene que aventar para que pueda bajar? ¿No se vale? Oye, está bajando un paciente inválido, señor. Está bajando un paciente... Está bajando una persona inválida. ¿Vamos a hacer qué, señor? Me está perjudicando a mí, a mi familia, a todo el mundo. De aquí estoy, no tengo que irme allá, ¿por qué? No, no, aquí delante de todos. No se vale, señor. No, no tienen que hacer nada. No se vale, no se vale. Aquí estoy con usted. Y su amigo igual, no se vale. ¿Están viendo que el señor no puede encaminar? ¿Quién se siente? No se vale. ¿Por qué ha sido tanto el paciente a usted como a mí? Mira, está bajando una persona discapacitada. No, no hay problema. O sea, oficial. Nada más... ¿Le aseguro que eso te va a matar directamente al...? No, eso lo vamos a subir ahorita a todos lados. ¿Qué ha sido todo lo de la contaminación y todo? Eso mismo lo están promocionando. Es un poco de hablar de algo con el señor, ¿sale? Segunda fila no merita... Lo que está pasando es el hombre que está pasando eso. Y yo... Estás morir a usted, señor. Sí, señor. No, no se vale lo que está pasando. Yo no lo que estoy haciendo. Sí, señor. Pero iba llegando yo, iba llegando... No, sí. Qué ha sido todo por la contaminación... Esa manera lo va a subir, ¿eh? No, eso lo vamos a subir, pues. No, es que no es posible, o sea, te imaginas yo vengo a bajar a mi esposa y me ponen el candado, pues. Es una franca estupidez. Ni siquiera multa te tienen que poner, ¿eh? Y lo vamos a denunciar esto, porque está cañón. No, no, no. De eso nos dimos cuenta todos. Entonces, ¿lo colocaste? Y disculpame, pero sí lo voy a denunciar, ¿eh? Discúlpenos, señor, ¿eh? Pero discúlpenos. Sí. Pero ustedes lo están bajando y quieren montar al señor, pues no es posible, ¿no? Es que estoy enfermo. Sí. Sí, están enfermos. Así es. Ay, pero... Y la gente está abierto. Y si ustedes venían, estaba abierto. Si los señores estaban bajando, no habían tenido la... No lo utilizo Menos común de los sentidos Para bajar a una persona más creativa Ahorita lo va a subir Sí, yo también lo voy a subir Gracias, sí Voy a hacer que le llegue al Twitter El coche de gobierno El coche de gobierno